Hubo otro cartelón que se mostró en el debate, aquí lo traigo. Y le quiero preguntar al señor Saldívar, ¿qué siente de ver esta propaganda de su nuevo partido Morena en un país donde todos los días se asesinan a 92 personas, incluidas 11 mujeres? Ahora entiendo por qué la candidata presidencial de Morena no se conmueve con las familias de 300 mil muertos por COVID de las 26 personas que murieron en la línea 12, de las familias de los muertos en el colegio Répsame y de las víctimas de las 20 mujeres que fueron asesinadas por el feminicidio. A ver, ¿qué conteste Arturo? Por cierto, le pregunto, bajo el criterio que usted quiso asentar en el ABC, ¿quién debería estar en la cárcel por todas estas muertes? Pero mire... Pero a ver, déjame que me conteste eso para que no se... Primero, en relación con ese cartelón, déjalo, déjalo, déjalo. Sí, se lo dejo. Sí, lo único que refleja es tu edad, porque no lo entiendes. Este es un meme, es un meme que tiene mucho tiempo. Se llaman calacas chidas y hay unas camisetas que se llaman camisetas con un adjetivo que no voy a decir porque... Dilo, dilo, dilo. Camisetas pendejas y calacas chidas. Esto tiene mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que los chavos, mucho más chicos que nosotros, obviamente, sacan calacas que no son la santa muerte ni la muerte ni nada y le ponen frases totalmente bobas, sin sentido. Y a estos jóvenes les parece muy gracioso. A mí no me lo parece, la verdad. Pero eso es un meme. Entonces, no hagamos de un meme toda una... Es la propaganda, señor Saldívar. No hagamos de un meme toda una historia esotérica o satánica como la senadora Lili Teyes con un crucifijo violando la laicidad del Senado. La verdad, han caído en el absurdo. Es un meme. Cualquier chavo o chavita te lo puede decir, es un meme. Nada más. Esto que le acabo de enseñar no es un meme. Sí, es un meme. Es la propaganda de la cuenta oficial del partido Morena. ¿Qué significa? Que ustedes están normalizando la violencia. Es un meme. Y cuando se normaliza la violencia, inicia una ruta, una ruta que conduce a la destrucción de la unidad. La violencia la normalizó Felipe Calderón. Hoy hablamos de la violencia. Mire, normaliza la violencia... Los videojuegos también, este es un meme. Déjeme terminar. Cuando se normaliza la violencia... ¿En los memes? Se destruye la empatía, la solidaridad, la unidad nacional. Eso es lo que están ustedes normalizando. No, eso es lo que hicieron ustedes los preanistas. Déjeme terminar. Eso es lo que hicieron ustedes los preanistas. 200 mil muertos será el saldo de la política de los abrazos del señor López Obrador. Hay muchos mexicanos que vamos a defender la vida y la libertad frente a la religión y el partido de la muerte. Mire, ¿por qué? No hay ningún partido de la muerte. Es un meme. Le voy a decir por qué. No hay ningún partido de la iglesia. No hay ningún partido.